Y como ya sabemos, la pandemia de coronavirus lleva prácticamente 15 meses y cada uno de los países se va adaptando a distintas realidades, sobre todo de acuerdo a cómo va avanzando el plan de vacunación. En este sentido, nos vamos a ir a Italia, nos vamos a ir a través de videollamada, en donde ya se ha comenzado a partir del lunes a considerar un país de bajo riesgo de contagio y por supuesto que esto cambia un poco la vida de los ciudadanos y ya la tenemos con nosotros a Marina. Ella es Santa Fecina, reside en Italia. Marina, bueno, muchas gracias por atendernos, sobre todo porque sabemos que estás de madrugada allá. Sí, exactamente, son la una de la mañana, bueno, la unicuarto. Bueno, contanos, vos estás en Firenze, en Florencia. En Florencia, exactamente, sí. Y contanos un poquito cómo es hoy la vida en Italia. Estamos compartiendo algunas imágenes que son de esta tarde que tomaste vos misma con tu propio celular y queríamos saber cómo ha cambiado, disminuyeron los casos, los contagios y de a poco se vuelve un poco a la normalidad. Contanos qué es lo que vivís diariamente. Bueno, sí, como lo acabas de decir, en Italia estamos volviendo un poco a la normalidad, sobre todo a partir del mes de junio, en donde empezaron a abrir los restaurantes, los negocios también empezaron a funcionar un poco con más normalidad. a partir de este lunes se dejó el uso del barbijo en los espacios abiertos. Pero bueno, la gente todavía lo sigue usando por resguardo, sobre todo a la gente grande. Así que bueno, nada, o sea, estamos como empezando a salir y a respirar y a más. Que eso me llamaba la atención hoy cuando veía las imágenes, que si bien el uso del barbijo ya no es obligatorio en los espacios públicos, se ve mucho respeto de parte de los ciudadanos. Dime, disculpame, no te escucho bien porque escucho a otras personas que están hablando. Me cuesta escucharte. A ver, te repito que hoy cuando veía las imágenes me llamaba la atención esto que vos mencionabas, que si bien el uso del barbijo ya no es obligatorio en los espacios públicos, sin embargo, se nota que hay una suerte de temor y de cuidado de los ciudadanos que lo siguen usando, algunos de ellos, ¿no? Otros no. Sí, el uso del barbijo sobre todo se lo ve en la gente grande. Por ahí los jóvenes salen un poco más desprotegidos y demás, pero la gente grande es la que por sobre todas las cosas sigue usando el barbijo. De todas maneras, se deja de usar en los espacios públicos, en los espacios abiertos, porque después uno va al supermercado, a la farmacia o a cualquier negocio y siguen las restricciones en cuanto a la cantidad de gente que puede estar dentro del espacio, como también el uso obligatorio del barbijo, el lavado de manos, el control de la temperatura. Pero bueno, esa normalidad de la que más o menos empezamos a vivir tiene que ver con sobre todo la apertura de los museos. Yo vivo en una ciudad que es 100% turística, que vive del turismo tanto en la parte de la gastronomía como también los museos y todo lo demás, y eso recién ahora empezó a abrirse y a empezar a funcionar un poco con más normalidad. De hecho, las imágenes que están viendo es propio del Duomo de Sirense, que es un lugar que se puede asegurar que en otros tiempos estaba repleto de gente, había que hacer copias y colas para poder empezar a las iglesias y demás, y en ese momento uno ve que hay espacio, que se circula con normalidad y demás. Pero bueno, esa normalidad que te digo tiene que ver por sobre todas las cosas con esto de poder ir y sentarse en un restaurante, en el interior, porque hasta hace poco se podía solamente hacerlo en las afueras del restaurante, o con la modalidad de ir y comprar algo y comerlo en la calle. Y bueno, ahora de alguna manera uno puede ir y sentarse dentro, en el espacio cerrado y disfrutar de ello. ¿Qué es lo que notás vos que hace varios años que estás allí? ¿Qué ha modificado la pandemia en general en Italia? ¿En el comportamiento de los ciudadanos? ¿Tal vez en la economía? Bueno, en la economía, por sobre todas las cosas, Italia es un país que obviamente más allá de funcionar como cualquier país, Italia es un país netamente turístico, entonces sobre todo lo que es la parte hotelera, la turística, la economía, se vio sumamente afectada. Estuvieron los negocios cerrados por mucho, pero por mucho tiempo, recién hace un mes empezaron a trabajar con una pseudo normalidad. La gente acá es bastante reticente, yo siempre cuento que acá los italianos cuando no te conocen te saludan, no te saludan como nosotros que nos damos un peso enseguida, te saludan con la mano, ahora directamente con los conocidos te das el codo o el puño. La gente es como que está, digamos, preocupada o resguardada por ese tipo de cosas y las cosas que yo siento que han cambiado es en esto en que hay una pseudo tristeza porque la gente grande quedó encerrada. Igual allá veo que hay como una desconfianza a la hora de determinadas cosas, a la hora de ir hacia un lugar o de hacer alguna actividad o de ir, de hacer un viaje. Es como que la gente ahora dice, no, antes viajabas a España a todos lados con normalidad y ahora no, ahora la gente es como que lo piensa dos veces, dice, no, mejor me quedo en casa. Claro, se han modificado los hábitos. Sí, exactamente, se han modificado los hábitos, más allá que yo he visto en Italia que siempre cumplió las normas y las restricciones que el gobierno impuso, siempre muy respetuosa en cuanto a los horarios, en cuanto a los toques de queda, en cuanto al uso del barbijo, o sea, siempre se comportó muy bien. ¿Tienen temor, Marina, por último, te pregunto, ¿tienen temor por una tercera ola? Bueno, acá se está hablando de una tercera cepa que anda dando vuelta, que es una cepa india, que en este momento no me acuerdo el nombre, para serte sincera, que dicen que posiblemente a fines de agosto esté llegando acá en Italia. El temor está porque, digamos, el año pasado yo me acuerdo que fue un verano igual que este, en donde todo parecía que volvía a la normalidad, y después llegó nuevamente septiembre, octubre, en donde empezaron a cerrar las cosas, las restricciones, el toque de queda. Así que la verdad que sí, el temor sigue estando y va a ser así porque siempre hay nuevas cepas y se hablan de todos, de nuevas cosas, así que sí, el temor es más. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, te dejamos descansar ahora, y seguramente tenés muchos familiares, amigos que te están viendo. Aprovechá, si querés, antes de despedirte para mandarles un beso. Sí, bueno, gracias, Jiménez, sí, le mando un beso enorme a toda mi familia, sobre todo a mis tres sobrinos hermosos, que los extraño horrores, y que, bueno, que esta es una manera de alguna forma de estar cerca de casa, porque, bueno, siempre se extraña y hay mucho. Buenas noches, Marina.